Ay, ya no llores, esposa, por ti. Es que ya es hora que desvierta en sufrir. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Tu recuerdo me hace llorar. Tu recuerdo me hace recordar. Porque te tuve entre mis brazos y no te supe nunca valorar. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Ya no lloren mis hijos por mí. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Porque te tuve entre mis brazos y yo espero que sean feliz. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Tu recuerdo me hace llorar. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Porque te tuve entre mis brazos. Porque te tuve entre mis brazos y en algún tiempo te hice feliz. Porque estuvieron dolentes en mi rastro y yo los vi siempre en mi hogar, el pueblo me hace llorar. Tu recuerdo me hace recordar, porque te tuve en mis brazos y lo que supe nunca va a lograr. Porque te tuve en mis brazos y lo que supe nunca va a lograr. Ya no llores familia por ti, porque es hora que dejen de sufrir. Ya no llores familia por ti, porque te tuve en mis brazos y lo que supe nunca va a lograr. Tu recuerdo me hace llorar, tu recuerdo me hace recordar. Porque te tuve en mis brazos y lo que supe nunca va a lograr. Porque te tuve en mis brazos y lo que supe nunca va a lograr. Que tuve en mis brazos y lo que supe nunca va a lograr. Tu recuerdo me hace recordar que tuve en mis brazos y lo que supe nunca va a lograr. Tu recuerdo me hace recordar. Y te tuve en mis brazos y lo que supe nunca va a lograr. Tu recuerdo me hace recordar. 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 Tu recuerdo me hace llorar Tu recuerdo me hace recordar Yo te tuve en mis brazos Y no se tope con cabalos